En el alma de una flor, cuajó la lunazo argento, que suave me trae el viento, el perfume de la flor, que se besó con la luna en un éxtasis de amor, que suave me trae el viento, su perfume embriagador, que suave me trae el viento, su perfume embriagador. Abre ya las celosías que empieza a cantar el viento, despiértate amada mía y escucha, escucha un momento la historia de aquella flor, que se besó con la luna, en un tálamo de amor, que suave me trae el viento. Jardinera de mi amor, que por los trados perfumas, como la luna y la flor, despiértate de tu sueño, y escucha, escucha un momento, que es tan cerca tu ventana, en bella ronda de amores, la luna, la flor y el viento. En bella ronda de amores, la luna, la flor y el viento. Abre ya las celosías que empieza a cantar el viento, despiértate amada mía y escucha, escucha un momento la historia de aquella flor, que se besó con la luna, en un tálamo de amor. ¡Qué suave que pasa el viento!